La noticia la de hoy, 24 de septiembre, yo no tenía ni la más puta idea de que iba a salir hoy una nueva canción de Linkin Park. De hecho, ayer, 23, estaba haciendo un directo y alguien me mencionó algo de League of Legends. Yo pensaba que era una eventualidad del momento. Pero bueno, la realidad es que nueva canción de Linkin Park, titulada Heavy is the Crown, que bueno, está en colaboración con League of Legends por una cuestión medio extraña. Aquellos, yo la verdad que no soy un ávido jugador de LoL, jugué Smite en mi adolescencia. Pero esta canción la verdad que me escapa un poco, me parece que es para un evento del juego que se inaugura pronto. Hipno Mundial 2024, dice acá, ¿no? Que fue publicado justamente en el perfil del videojuego de YouTube. Y Linkin Park liberó la versión de audio que estará, como dije, en su disco From Zero. Es el tema número 4 de este disco que va a salir el 15 de noviembre. Y bueno, estoy acá nuevamente con mi compañero de mi canal secundario El Antipodcast. Siempre que nos juntamos a grabar, pasa algo así como medio viral, que es digno de ser comentado. ¿Algún comentario de tu parte? Bienvenido. Acercate al micrófono. Buenas tardes para todos. Un gusto estar acá nuevamente con Fede, compartiendo una tendencia más. Es verdad que cada vez que estás acá surge algo así de gran impacto, podríamos decir, ¿no? Ajá. Personalmente, nunca jugué a LOL, siempre quise. Y luego de ver este videoclip y escuchar este tema, me dieron mucha gana de hacerlo. De volarte un campeón. De hacerlo, exactamente. Muy bien. Lo mismo digo, pero bueno. Hoy tenemos que comentar la canción nueva de Linkin Park. Una respuesta muy mixta para con lo que fue la primera canción, The Emptiness Machine. A mí particularmente me gustó bastante el tema, sin parecerme una hora maestra. Creo que es un lindo rumbo el que están decidiendo tomar los Linkin Park, volviendo un poco, no al metal, pero sí al rock pesado, ¿no? Con ciertos tintecitos metaleros aquí y allá, más alternativos que otra cosa. Pero bueno, sí le pegué un par de escuchas a la canción. Vale, pegamos acá con el amigo Nico. Nos gustó el tema. La verdad que la canción nos pareció buena. Para mí no alcanza el grado de epicidad que ellos buscaron proyectar con The Emptiness Machine, que se nota que es un tema un poco más uptempo, un poco más rockerón y todo. Pero de igual forma, esta canción, Heavy is the Crown, tiene una intención bastante antémica, que es una palabra inventada, porque viene de la palabra anthem en inglés, que es de himno. Pero tiene esa intención de tener a la gente con los puños en altos en los estadios donde se presente la banda, que recientemente vi que el 15 de noviembre, por ejemplo, van a estar en Brasil con Slip Token y Bad Omens. A ver si bajan para Argentina. Ya tienen un show confirmado en Bogotá para el 11. Esperemos que no me agarre de viaje, porque para esas fechas estoy por México. Pero bueno, me encantaría poder ver a Linkin Park acá en Argentina en el caso de que se presenten. Este es un concepto por ahí un poquito más clásico de Linkin Park. Tenemos a Mike Ginoda rapeando en los versos, cosas que por supuesto siempre remiten a la época dorada de esta banda, los inicios de los 2000s. Y tenemos la intervención de voz limpia de Emily en el coro. Hay unos ciertos duetos superpuestos anteriormente del estribillo, pero tenemos ese coro más apoteósico, más épico, donde obviamente la canción se abre, rompe la distorsión, que es una armonía bastante servicial al tema. Creo que es primera, quinta, séptima, tercera, algo así que hace. Puedo estar flasheándola en colores, discúlpenme, pero bueno. Si algún músico quiere decir qué armonía es, bienvenido sea a hacerlo. Y bueno, sí destacar, la verdad, en esta canción la performance vocal de Emily, que me parece que sigue haciendo un excelente trabajo. El otro día la escuché en una versión que hicieron en el programa de Jimmy Fallon, que es el programa más exitoso de la televisión estadounidense. Hicieron The Empty Smagin, justamente, y para mí su performance fue mucho más sólida a comparación de lo que ella había demostrado en el debut de Linkin Park, que había sido transmitido por streaming. A mí se me hizo bastante más ajustada, ¿no? Su voz, cómo distorsionaba justamente el canto de los coros. Me gustó mucho cómo la interpretó en vivo. Y me parece que en esta canción, Heavy is the Ground, bueno, se nota que realmente para mí Emily está a la altura. Más allá de las polémicas en las que ella se ha visto envuelta a últimas fechas, vamos a ver si esa situación sigue desarrollándose. Yo estoy acá hoy en día para hablar de lo que me pareció la canción, de lo que me parece la música. Y bueno, hay un momento del tema en donde la cuestión se pone más pesada, más densa, y ella pega un gritazo que lo sostiene muy, muy bien. Obviamente, digo, está en estudio y lo puede repetir 40 veces, hay que ver si al vivo lo traslada bien. Yo imagino que sí, que lo va a hacer porque ya dio a notar que la técnica la tiene y cuenta con ella. Me parece que una canción así es también bastante necesaria para lo que apunta Linkin Park, que es un temita... Obviamente la anterior también era una canción extremadamente comercial, pero ganchera, simplona, pero efectiva. La verdad que siento que están componiendo con un poquito más de cabeza. Obviamente que lo que hacían en los discos anteriores, que ya Linkin Park se había volcado 100% y estrictamente al pop, era una música muy distinta, que ya de rock no tenía nada. Y ahora están volviendo, no al new metal de los 2000s, por supuesto, no es ese sonido tan visceral, tan primigenio, pero sí están volviendo un poco, como decía para mí, al sonido de Minutes to Midnight en adelante, donde ellos combinaban muy bien todo tipo de influencias. Metían un poco de rap, un poco de electrónica, un poco de rock, voces un poco más crudas y con distintos recursos. Por lo cual una canción como Heavy is the Crown para mí es un trabajo bien hecho. No voy a decir que es un temazo tampoco. De hecho, no sé si vamos a tener algún temazo propiamente dicho en este álbum, pero sí buenas canciones que cumplan, que logren evidenciar un poco el renacimiento de esta banda, por más de que es evidente que muchos fanáticos no lo van a aceptar y están en todo su derecho de no aceptarlo, por supuesto. Pero como yo decía en algún directo, lamentablemente Chester Wellington se nos fue hace muchos años. La banda fue fundada por Mike Shinoda. Por más duro que pueda llegar a sonar, nadie le pidió a Chester que se autoborrara del planeta. Por supuesto que es un hecho lamentable y trágico, pero la verdad que para mí Mike y los músicos que él seleccione para continuar con Linkin Park tienen todo el derecho del mundo de seguir. Emily, bueno, era una persona que no era muy conocida. En la escena de esa banda que el Dead Sarah, la verdad yo nunca la había escuchado ni nombrar. Y bueno, se está ganando ahora sí, por supuesto, el cariño de mucha gente, el odio por ahí de muchos. Como dije, ya las polémicas las hacemos un poco a un lado y todo eso. Acá estamos hablando estrictamente de lo musical. Creo que es un buen tema. Para mi gusto un poquito inferior a lo que había sido Dian Tienes Machine, pero no deja de cumplir las expectativas. ¿Algún último comentario que vos desees agregar antes de despedirnos? A mí la chica rubia me la pone como un fierro. Me parece una gran cantante. La verdad, escucho su voz y... ¿A qué se da referencia con la que te la pone como un... Como que me manijea mucho su voz. Ajá, eso. Claro, claro, exactamente. Como que me... Sí, me llama mucho la atención lo que hace. Bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, chicos, ha sido un placer. Comenten qué les pareció Heavy is the Crown. Y nos vemos la próxima. Chau, hasta luego.